Ya que cerca de 61 personas han culminado este proceso de alfabetización, esto es un convenio que se hace junto con la Universidad Tecnológica y la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, junto con el municipio. Se ha hecho un relevamiento en los distritos, lamentablemente todavía queda mucha gente por sumarse al proyecto, mucha gente que no sabe leer y escribir. Pero bueno, así sean 10, 20, 30, lo que se logre, realmente es una satisfacción grandísima. Es esto, de esto se trata, poder brindar herramientas como para que ellos, no es que no sepan realizarlo, sino que sepan defenderse de una manera más afianzada. Muy bien, ¿y desde cuándo estás en esta tarea tan noble? Bien, como directora de Educación hace seis meses, pero bueno, como esto es algo que se ha venido llevando junto con los jardines maternales del municipio, bueno, desde hace más de un año, porque los jardines siempre son el referente en la comunidad. Y de esto se ha tratado, estos centros se han abierto en los barrios, en las delegaciones, en las casas de familia. Son centros muy pequeños que permiten, dentro de esa comodidad y de esa intimidad, que la persona se anime y forme parte del programa. Yo creo que el esfuerzo que pone la persona adulta en poder realizarlo y culminarlo es grandísimo, porque una mamá tiene niños, una mamá trabaja, una mamá tiene otras responsabilidades y el hecho que se tome una horita de su día, dos horitas, para ella misma, para su satisfacción, para sus logros, bueno, es sumamente valorable. ¡Gracias!